...hacer el morbo. Y ahora sí, díganme... ¡Órale! ¿Cuándo los celos los han traicionado? ¿Los celos? Que pisen por allá, si no cuando yo llego ya no dirán... ¡Los celosos! ¡Los celosos! ¡Los celosos! ¡Cero celosos! ¡Cero celosos! Un día mandaste a cambiar a una mujer, porque de segunda está exactamente... ...que se mandó a cambiar, que se quita el maquillaje, la cine atada con grilleta de la cama para que no salga, le quita el control de la televisión para que no vea el chazo de Rulo. El otro día la vi en su casa, estaban saliendo Rulo y la susodichas. Eso se mantiene secreto. Y estaba toda nerviosa, emocionada, porque iba a salir al gimnasio. Y el hijo, como si fuera de paseo, la muchacha. De hecho, lo que no sabía decir era de día o de noche, ya parió la... No soy celoso. Bueno, ¿tú, Anita? ¿Ya tampoco se dice nada? ¡Ay, habla nadie! Con mis hijos, sí. Entonces, damos los golpes que hay en el reportaje, por favor. Yo sí lo acepto, estoy celoso. ¿Tienes celoso? Sí. Señora, dicen por ahí que piensa mal y acertarás, pero ¿cuántas veces por andar de malpensados los celos nos han traicionado? Aquí lo presentamos. Cuando vi a mi esposo que tuvo un accidente con la... que vive. A ver, mándale un mensaje, ese mal hombre. A ella se lo mando a decir que las pensiones son mías. Pero acérquese a la cámara y te mire la... Acuérdate que las pensiones son dos, son mías. Son mías. Y sabemos dónde vives. Y sabemos dónde vives. Es también. Una vez que miré a mi novio con otro que me lo acacheteé, había un machín. Haz de cuenta que el día azul es tu espósito y lo acabas de encontrar. ¿Cómo lo enfrentas? ¿Qué te pasa? ¿No que nomás eras mía? ¿Eh? ¿Ya ven? ¿Ya te descubrí? No, señora, era broma. No pídale, perdón. No, no, perdón. Muchas veces con marido. A ver, ¿quién te lo quiere bajar? Pues, las de su trabajo. Mándales un mensaje. Por eso, aquellas que se le atrevan a acercar a mi marido en esto, ¿eh? Porque van a ver. ¿De qué eres capaz? Ay, te remortamos en el piso. No, eso ya lo hizo él. No, no. Nos fuimos al parque mis hijas y yo y ellas no lo encontramos. ¿Con quién? Con las dos. Ay, ándale, ¿y qué hizo, señora? Las golpearon los dos. ¿A dónde? Sí. ¿A dónde, de las chamandas? Sí, me ayudaron ellas. Bueno, qué bonita familia. Pues, cuando ve uno a su pareja coquetear con otra persona. Haga de cuenta que el camarógrafo es su marido y le acaba de coquetear otra persona. No, no, olvídese, olvídese. O me respetas o ves lo que haces. Bueno, oye, déselo, señora. No, 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 no. Únimo, tílele la cámara como estrella. No, no, no. Señora, hay una de las ventajas de estar soltado es que no tenemos ni a quién celar ni en quién gastar. Yo soy Mauricio Mancera y esto es Venga la Alegría. Es que su gasto es diferente, claro. O sea, qué celos. Qué bonita, qué bonita, qué bonita, ¿eh? Pero ella también era importante. A ver, no se aferren a mí. Habemos más personas en la sala. ¿Qué haces que eras muy senosa? ¿Qué has hecho por celos? Ay, qué hecho por celos. Un día llegué y le reclamé porque estaba platicando por una chava. Y resulta que era su prima. Bueno, bueno, en esta época de vacaciones, señoras y sus primas.